¡Suscríbete! Bueno, aquí tenemos los personajes Vamos a ver que hay por aquí Bueno, tenemos unos cuantos Vale Tenemos un guerrero Este parece el Hombre de Lobos El Hombre de Lobos El X-Men Este no se que dueño es Aquí hay un puño y un Una mascota Este parece el de Bleach Ese no se que tiene por ahí Vale, parece una maga Una asesina Una maga también un poquito grande Vamos a ver O nada, vamos a ver Vamos a coger el Notas Este Mismamente, introducimos aquí El Nombre de personaje Lo aceptamos Lo podemos poner random si queremos Y ahora Empezamos Vamos allá Vale, y nos dice que el Hombre no le gusta Con lo cual tenemos que elegir otro Vamos a ver si Bueno, así un poco tal Le gusta más Tampoco le gusta Pues nada Vamos a dejar Vamos a poner un aleatorio ya Mismamente Así si le gusta Pues nada Y empezamos Vamos a poner un poco Vamos a ver Aquí el video de traducción esta Aunque Los oídulos no los entendemos Y en principio tampoco lo podemos pasar ¿Eso es un gran ataque de los enemigos? Siu Yu, ¡suscríbete! ¡Vamos! ¡Vale! que maría puede venir que maría puede venir y ataque como es un juego un tanto peculiar vale tenemos ahí otro boss vamos a ver echarle a cambio de las habilidades le he marcado aquí las que va a usar Por lo menos las está usando de modo automático también, las que están ahí abajo. Vemos lo que usa la habilidad de la derecha. Y desde abajo si le clicamos encima simplemente vemos lo que tiene cada una. Aquí por ejemplo, si la subimos a delimiar la habilidad tendríamos esto, que no lo entendemos bien. Vale, tenemos el 120% de los habilidades que viene siendo el daño de la habilidad, pero poco más. Y lo dicho, las habilidades de aquí abajo se están usando automáticamente. Las que usaríamos serían las de la derecha. Vale, acabó el tutorial de cómo son las batallas. Y vamos a ir empezando. Aquí la misióncita. Vale, aquí está el, como no hay más tutoriales ya. En la guasa, 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 en la guasa. Dos cofres, tres, cuatro cofres. Ahora vamos a hacer una cosa. Perfecto, volvemos a darle. Aquí para. Vamos, venga. Más 50, más 60. Así que llegamos aquí al castillito. Y vamos a ir a la primera dungeo. Vale. 100. Y comenzamos. Lo he dicho, los que las habilidades de abajo les usan automáticamente. La única que usamos nosotros es que ya nos ponemos aquí. Me dice que nos ponemos esto para aquí. Nos vemos que tiene un machito adicioso que ya se lo carga. Vale. Complegada. Y salimos de aquí. Ahí reclamamos la recompensa. Bien. Espera que la misión es otra vez. Desaparece. Vamos a un lugar nuevo. Interrogación. Vamos a quitarle encima y vamos a ver que aparece por aquí. Vale. Si nos aparece ahí un minotas. Otro más. Lamentablemente lo entendemos. Por lo menos yo no entiendo nada de lo que están contando. Así que bueno. Vamos a pasándolo rápido, las conversaciones. Y vamos a atacar. Vale. Ahí vemos. Ahí vamos a ver. Hay dos minotas. Yo he dicho habilidades. Vamos a parar. Tenemos dos habilidades aquí. Para que usemos esta. Recibamos el carret por el pierno es que vaya. Vamos a matar el aire directamente. Si ataca a él. La 164 de vida. Aquí estamos por usar. Creemos. Clivemos su vida. Lo ha bajado en la nuestra. Y vamos a matar. Y que vamos a ver si se encuentran habilidades. Pero no lo hemos dado. Para que alguna caiga. Vale. Salimos del lado. Unión. Y completamos. Vamos a ver. No sé cuánto da la historia. A ver si le queremos aquí abajo. Y tenemos dos cosas desbloqueadas. Vamos a ver. Vamos a ver el inventario. Correcto. Vale. Aquí vemos las armas o las habilidades. Que son las que aparecen aquí a la derecha. Y ya tenemos que mejoramos eso. Vale. Ponemos aquí lo que nos pide para mejorarla. 60. 65. Vamos a seguir. Hasta donde dé. Y una más. Ya no da para ver. La 9. No da recompensa. Si hay una historia. Y vamos a ver a dónde nos llega. Vale. Continuamos. Vamos a ver la interrogación. Vamos a ver que sale por aquí. Tenemos el 17. Y el 17. Y el 17. Y el 17. Aferramos. Y vamos a ver que te lo agarra la cosa. Aquí salen dos más. Y vamos a atacar al primer. Vale. Estamos a nivel 1 todavía. No vamos a ir a ningún nivel. No vamos a ir a ningún nivel. Aquí tenemos. Tenemos aquí las habilidades. Y eso lo podemos usar ahora cuando queramos. Vamos a ver. Esto por ejemplo. Vamos a ir a ver aquí. Ahí ya se lo ha liquidado. Vale. Perfecto. Completado tres estrellas y salimos. Vamos. Vamos a poner el siguiente. Y empezamos. Vamos allá. Tenemos la una y lo mismo. Vamos a parar. A ver si me deja. Vale. No hay que esperar a que se llene. Como estamos viendo. Hay que esperar a que se llene. Todas posigamos tres. Y ya la podemos usar. Vamos a poner aquí. Primeramente. Ponemos la rama. Y ya está muerto. Perfecto. Completado. Y salimos. Vale. Reclamamos por aquí. Reclamamos por aquí. Vamos allá al inventario. Reclamamos aquí la opción esta. Vale. Vamos. El arma que queramos. Este es el arma que queramos. Y tengo que empezar a mejorar. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos todos los materiales. Y la subimos a lo que sería dos estrellas. O dos. Para ahí dos textos. Vale. Y nada. Sigue contando aquí la historia. Vale. Y ya sabemos con las habilidades. Vale. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. Ahora. Es que... Aquí encima. Aquí voy a una polaca para ser un buen. Este es el demonio de antes. Vamos a ganar ya de primero. Ah no. Claro. Es que hay que espalda. Ni siquiera esta. La suma. No. Vamos a moverlo en el que yo recibo, que es el que era producto de un arma. Ok, ya está prácticamente muerto como hemos visto ahí. Ah, está fuera. Perfecto. Vamos a ver qué nos da este. Al principio no se ha visto nada. Ahora sí subimos de nivel 1 a 1.4. Vale. Interesante. Realmente suele subir a nivel 2, a nivel 1.4. Vale, estoy poniendo aquí la historia. Y nos volvimos a otra bajita. Vale, es una ciudad. Perfecto. Aquí es el que queremos en el primer mapa. Vale, 3 de 3. Y vamos a ver aquí la primera. Venga. Y aquí es por eso que vamos a usar el tiempo de restauración. Vale. Vamos a pasar esto que tenemos por aquí. Aquí la bola. Vamos a hacer una opción. Vamos a hacer una opción. Vamos a hacer una opción. Vale. Esto parece que estas habilidades normales. Lo que tenemos aquí abajo colgando. En principio aparente aquí es para mejorar las habilidades. Vale. Veamos aquí a la siguiente video. Vamos allá. Cargando. Y vamos a atacar. 1 de 1. Venga. Ahí nos aparece aquí. Un nuevo personaje. 2 de 7 Ahí tenemos las habilidades Bien Y ahora si quiere Nos ha aparecido aquí para hacer 1, 2, 3, 4 4, 5, 6 Para hacer 6 batallas aquí Vale, le quitamos los de arriba Y vamos a ir empezando Ah, mira Podemos seleccionar que tipo de habilidades queremos usar aquí Vale, marcamos las que queramos Aceptamos Seleccionamos esta y la cambiamos por esta Por ejemplo Vale Y vamos a ir a la batalla Venga Ahí tenemos las mismas habilidades Y vemos el daño que hace Vale Ahí te va, como entendemos Si, bueno, no son exactamente bienes de cada una Pues lo tal sería que ir probándolas todas Bueno, ya estoy hasta fuera Ahora precisamente Vamos a dar aquí una de estas Ya se os debería de cargar Pues 1.300 y pico de daño Lo ha hecho Vale, nos da aquí 8 piedras de estas 3 estrellas 3 estrellas Y salimos de aquí Ok Vamos, bien Seleccionamos la historia Nos acercionamos por aquí Venimos a otra vez a las habilidades Vamos a dar una opción 72 de tal Seleccionamos una Que la subimos a nivel 2 2.5 2.4 Lo reclamamos Y parece ser que Ya hemos acabado el tutorial o no A ver No, todavía no O sea, aquí con la historia Vale Vamos a matar al da aquí abajo Ajetamos Venga Vamos allá Vamos a ver Ahora sí Ya hemos acabado el tutorial Vale Voy a chicar un poquillo Y ahora vamos a ver Vamos a ver las opciones Que haremos La bolita Las habilidades 4 de 4 2 de 7 2 2 Bien Bien Pues nada Todo va a ser Ok Nos dice que No queremos nada Por lo menos Lo queremos seguir Buscando Ya Ya Va a conseguir más Ahora le mandamos Esto por aquí Ya Esto es hit Ahora ya se lo voy a detallar No Vamos a resiste Bien O sea Por 10 Y Una vez Está ahí Vale 150 Ataca 108 de 65 Podemos salir por aquí A la inventaria Y vamos a ver Por ejemplo Este Vamos a ver Si le podemos subir De nivel 4 o 5 Ya estábimos llegado 0 de 90 Ya no podemos mejorar Nada más Y venimos para atrás Tenemos esto Vamos a ver Que es esto 186 Vamos a dar en usar Y no sé exactamente Lo que ha hecho Tenemos aquí Estos también Vamos a ver Uno Siete Vale Vamos a ver Tenemos aquí Para abrir varias cosas Ahí nos han dado Varios objetos Perfecto Bien Dice que elijamos Tres Vale Este nada Un parado Este Y este Nos pide 119 Por 1 Nada Exactamente Que es lo que Que hagamos Aquí Ahora mismo 119 Vale Si es correcto Hay que usar 119 Y nos dan Estos dos objetos Vale Bien Podemos darle Otra vez más 239 Vamos a ver Vamos a Sancionar este Este Aquí 126 De estos No sé para qué Sán 262 De estos Perfecto Vamos a ver Otro cofrecito Por ejemplo Podemos tirar Aquí atrás Y vamos a ver Que nos da Este Movimiento Vale 444 Por 1 010 Por 1 010 Podemos seleccionar Uno de ellos Como vemos Este se repite Bastante Vamos a elegir Este de aquí Venga Bien No tenemos Materiales Suficientes Pues nada Aquí les pide Por 500 De estos Vale Por 3 Por 2 Y por 3 Pues estas son Piezas ya Pero es que ya Por 500 Aquí tenemos Vale Aquí tenemos De estos Bien Podemos Darlo otra vez Más Y ahora Vamos a O 500 Si lo podemos Que no tenemos Suficientes Podemos Convertir 20 De estos En 1000 De estos Aceptamos Aceptamos Vale Y ahora Temos Para Coger Ahí 2 Vale Vamos a A darle Y vamos A abrir Por aquí Tenemos Los restos Podemos Coger Aquí Otros 3 Venga 500 Venga Dame Otra vez Por aquí Vemos Que nos salen Aquí más Materiales Por 0 Por 0 Por 0 Nada Venimos Allá El siguiente Vamos A ver Que nos A esta Ahora Y lo De hecho Nos da Más Piezas De Estas Debemos Coger Aquí Nos pide 239 De Estos Este 300 300 Y 114 De estos Vamos a Agarrar Y vemos Aquí Los materiales Que tenemos Ya Bastante Flojetos Y ya No nos Da Para Para Cogerle Más Vamos A darle Por aquí A ver Que nos Sale Esta vez 3 Pues Nada Cerramos Aquí Y Venimos Aquí Al inventario Y Vemos Que ahora Tenemos Aquí Objeto No La Espadita Esta Como Vemos Es muy Buena Solo puede Alcadezar Dos Con lo cual Nada Y Esto No lo podemos Mejorar Tampoco 304 De 65 Vamos A ver Ahí Le Mejoramos Un poquillo La habilidad Y Ya No tenemos Más Por El Mento Hay que Seguir Completando Misiones Pues Nada Cerramos Por aquí Y También Vamos A ver Que Tenemos Por aquí Tenemos Aquí Dos Cartitas Vale Nos Están Ahí 200 200 Y 200 Venga Cogemos Bienvenido A la Closet Beta Vale Cerramos Esto Esto Vamos a usarlo Bien Diario Vamos a dar Aquí Un aparato De estos Bien Cerramos Y Vamos a Seguir Abriendo Aquí Todo Vale Podemos Aquí 200 Para Cogemos Vale Esto es 20 No No Aumento Nada Vamos Ahora Tenemos Por aquí Tenemos Aquí Logros Hechos Por aquí Vemos Y aquí Tenemos Otro Más Bien Pues Hagamos Esto Por aquí Vamos A ver Que Tenemos Aquí En el Cofrecito En principio Este De aquí Podríamos Dar Pero No Se yo Le damos Aquí Y Nos Salen Aquí Estas Opciones Vamos Y Somos VIP Así Que Vamos A seguir Por aquí Y Vemos Que Ahora Hemos Recuperado Aquí Un montón De Material Lo cual Podemos Aquí Seguir Recogiendo Vale Doscientos Seguir Fuera Este Es El De VIP Y Bueno Nos quedan Aquí Doscientos Seguir Para Esta Es La Última Que Le podemos Recoger Aquí Vamos A Uno De Estos Tres Estos Y Doscientos Estos Mismamente Venga Cogemos Ok Y Ya Nos Hemos Quedado Aquí Si Materiales Lo que Podemos Venir Ahora Es Por Ejemplo Este De Aquí Vemos Que Teníamos Aquí Y Nos Piden Vamos A ver 500 De Estos Vamos A ver Por Tres Por Tres Y Por Tres No Tenemos Esto Nada Porque Ya Lo Vamos tenemos ya materiales, pues nada, cerramos aquí, vamos a ver, necesitamos abrir cofres, algo más, pero nada, ni casa, es por si se vuelve VIP, vamos a ver el inventario, tenemos ahí los 4 objetos, tenemos esto aquí, 2, por si los queremos vender, ahí nos dan estos materiales, vamos, venga, 480, este nos daría 18, que cancelamos, 300, y vamos a ver, que nos dan, 60, simplemente, estos son otros materiales, si queremos venderlos, vamos a cancelar, pero se usan para otras cosas, ¿no? Aquí hay la siguiente opción, aquí tenemos las piezas que tenemos, ¿vale? Pues simplemente nada, lo único que nos queda ahora, como estamos riendo, bueno, tenemos que seguir por el 443, podemos ir a comprar otras cuantas piezas más, si queremos, o podemos seguir, lo que tal ahora sería continuar con las OVE, ¿no? Daño por aquí, bueno, podemos saber cambiar las habilidades otra vez si queremos, más el 20%, más el 4%, vamos a dejarlas como estamos, ya lo tenemos en 2.4, vamos a ver el daño que nos hace 158, 52 y 92, vamos a ver, bien, ahora, vamos a ir para ya y vamos a ir a atacar, aparece aquí el personaje Y vamos a pegarle. Ah mira, la otra arma se nos ha puesto por aquí también, pensaba que el tope que podíamos tener en el estrés. Pero no, porque el estrés se debe tener arma. Y como está ahí, esta la puedo controlar a dos veces. Vale. Vamos por aquí. Levantamos la primera. Y la segunda irá en breve. Ah, ya está muerto. Vale. Pues nada. Levantamos la recompensa y salimos de aquí. Y vamos a continuar. Bueno, podemos traeros aquí unos cuantos más a los hay que pegarle. Así que vamos a limpiar todo. Vamos a ver. El bueno del controlito es del planza 2. Y no sé si esto, vale 20%, pero... Claro, vamos a ver cuando queramos. Vale. Lo dejamos. Voy alcanzando. Por el momento como vemos sin problemas, nos quitan mucha vida. Nos dan aquí 14. Salimos de aquí. Y vamos a continuar. Venimos a por otros más aquí. Nos quedan tres más todavía. Vale. Vamos a esperar a que se llenen. Ahora levantamos esto. Ya está fuera. La habilidad C es el apoyo, un juego de vida, me parece que me la puedo usar dos veces, lo cual aún mejor, pues nada, salimos de aquí y volvemos aquí a por el siguiente, ven aquí tenemos, vale bueno, hay que esperar a que se rellena aquí esto y me acabo de ver esto perfecto, nueve y completado, salimos aquí y nos ponemos a por el siguiente y lo ponemos aquí abajo otra vez, lo ponemos antes, no tenía que haber problema ninguno y no sé si cuando se denuncie un tubo se desaparece algún boss, así que es duro lo veremos en breve, creo que este es el último fuera, perfecto lo veremos bien salimos de aquí vale, lo tenemos aquí el último, ahí lo tenemos, nos falta ir de historia bien, y vamos a ver que sale de aquí vamos a atacar, venga vamos a ver que tan duros estos dos este ya lo tenemos casi listo, veis, ándame este bueno, si no es el más fuerte obviamente, álvará que aguanten y vamos a mandar de este eso, mantanela que hace daño y ya se lo ha cargado, como vemos, de un golpe la manchita esa la otra vale, salimos y vemos que tenemos ahí otra más ahora para pegar vale, nos dará aquí, parece ser aquí un nuevo arma y nos van a dar aquí un nuevo arma vale, saltamos y aquí aparecen ya un montón más para matar, ¿no? y bueno, ya lo voy a dejar aquí ya vimos como se mejoraban las cosas ahora, vale, lo he explicado ya que viene por aquí seguir mejorando aquí bueno, tenemos 67 puntos podemos usarlos vamos a ver clicamos aquí y seleccionamos a quien queremos usarlos entonces este nos pedirían 40, 025 vamos a meterlos por aquí y vemos lo que le sube bueno, aquí tal podríamos haber subido esta directamente al 2 o cualquiera de estas como prefiramos cada uno que prefiera que suba la que quiera esta como vemos mejor hace mucho más daño prefiero centrarme en subirla que hace más daño cada cual, tal generalmente estoy usando todo rato la misma habilidad por eso mismo, tal y bueno ya lo voy dejando por aquí hemos mejorado ahora las habilidades como se mejoraban las armas y nada más ahora siempre le quedaría seguir jugando y mejorar el personaje luego faltaría por... no sé si más adelante se deslocaría PvP y bueno nada más nos vemos chavales gracias gracias